Trabajo de mierda Aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Atrapados en el presión de una crisis eterna Entender esas cosas que no nos interesan Porque están débilmente, reprimidos con fuerza La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Unos los arrastramos, otros dueñan con ello Unos se desesperan, otros se suicidan Buscando la manera de liberarse de esto De una vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI